¿Cómo estamos amigos? Aquí su amigo oficial D.E.P. con mi primo Nano y Mickey. Mickey Mouse Clubhouse. Aquí estamos en el columpio. Estamos aquí. Fuimos a caminar. Muy buen día hoy. Comimos lasaña. También hizo mi primo con mi tía. También hicieron. El pastel chocolate. Ese va a estar bien bueno. Le voy a hacer un vlog ahí cuando nos metamos y vayamos a comer ese pan de chocolate. Muy bien, muy bien que está. Ojalá y todos estén bien hoy. Anoche yo agarré 300 suscriptores y me dio felicidad mirar que ya tengo 300. Wow. No se les olvide de compartir los videos y ponerle like y comentar. Sí, suscríbanse al video. Sí, suscríbanse al video. Aquí está mi tía. Y ahí está. El pan que se va a comer Dani. Sí. Vamos a un pan de chocolate de hoy. Miren el pan de chocolate pues ahorita que nos vamos a comer ahorita que metamos adentro. Ok, ahí nos miramos adentro. Y una cosa más. Una cosa más, a ver. Suscríbanse a Oficial D.P. Sí, suscríbanse a Oficial D.P. Gracias. Y esta es la alberca. Aquí estamos en la alberca Ira. Estamos aquí. Este es el columpio que estaba yo aquí hablando con ustedes hace algunos momentos. Y aquí está la alberca. La alberca bonita pero frillísima que está. Está frillísima. Super. Super. Y ahí está la Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola no ice. La Coca-Cola que me da energía. Y que den un sponsor Coca-Cola, por favor. Un sponsor. Ya un sponsor Coca-Cola. Vamos a mirar cómo está de fría esta alberca. Ojalá no se me caiga el teléfono. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está la cancha de Hernando? La cancha del teléfono. ¡Oh! Está fría. Ok, vamos a ver tu cancha antes. ¡Para acá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y una búsqueda también? ¡Dang! Sí, señor! ¿Qué? Miki está ahí. Miki está ahí. Miki está ahí. Miki está ahí por ahí porque había metido... porque tenía enaluación... no. ... porque ahora bobium no hombre me estóiden. pero... no say está ahí. híber es bonito... porque... no 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 no!! Si somos nuevos, suscríbanse a mi canal. No, eso fue solo práctico. Vamos, Jorjito. Uno más. Jorjito. Este es el pastel que me hizo mi primo, Jorjito. Muy, pero muy bueno que estaba. Y pues, me lo hizo para mí. So, aquí está eso. Yo creo que esta es la lasaña. Y pues, que está aquí adentro. ¡Lasaña! Muy buena. Muy buena. Ok, guys. Ustedes tengan una buena noche. Y no se los olviden. Suscribirse. En mi canal aquí. De YouTube. Oficial DP. Adiós. Y Dios los bendiga. Hola, ¿cómo estamos? Aquí es... Hola, ¿cómo estamos aquí? Su amigo, oficial DP. Con mi primo. Mi primo Casarrella. Ok, mi primo Nano. Aquí estamos en el columpio, afuera. Otra vez. Y no me lo�. Si te bien.